En nuestro móvil, Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Ángel, ¿qué tal? Un abrazo muy grande, querido amigo. Lo mismo para vos, me alegro verte bien repuesto y trabajando nuevamente. Me imagino que va a ser un cimbronazo, ¿no? Que te caiga esto y sobre todo, ¿cómo te fuiste sintiendo? Tremendo, tremendo. Le quiero mandar también un beso muy grande a las chicas. Gracias, gracias. Que sé que varias de ellas estaban muy preocupadas por mí. Sí. Es como si me hubiera caído, qué sé yo, no sé, una aplanadora. En realidad, en una gripe normal te cae una aplanadora, ¿no? Con esto, con el COVID, es como si me hubieran caído 10 aplanadoras encima. Es esa. Esa es la sensación. ¿Qué sentías en el cuerpo? Lo principal es no poder respirar. Eso es lo más fuerte que uno siente. Yo explico de la siguiente manera. Mira, no es muy médico lo mío, pero yo lo sentía de esa manera. Si uno normalmente respira de 1 a 10, 9 o 10, yo respiré durante dos días, 1 o 2. Ah, fatal. Y después mucha fiebre, mucho dolor muscular. Es como que la cama es como un imán. Vos querés estar en la cama todo el tiempo. Hola, señora. Querés estar en la cama todo el tiempo, ¿entendés? Es el único lugar donde uno... Y tenía que dormir boca abajo. Los médicos me recomendaban dormir boca abajo. ¿Por qué? Les puedo asegurar que es muy... Porque los pulmones, no sé, se acomodan de otra manera. No sé, no sé. La explicación médica no la conozco. ¿Y cuántos días estuviste así? Internado una semana, de un lunes a un lunes. Y de recuperación total, todavía me estoy recuperando. Todavía tengo dolores de cintura fuertes a nivel muscular, dolores de cabeza que van y vienen. Todavía, no sé, por ejemplo, hay momentos que se me duerme la pierna izquierda. Es una cosa muy, muy, muy rara. No sé, es una enfermedad que es rarísima. Es rarísima. ¿Cómo juega la cabeza en ese sentido? El ánimo. Y es cuando estás solo en un sanatorio, en una cama de terapia intermedia con un oxígeno. Yo no llegué al respirador, no llegué a la terapia intensiva, pero sí tuve oxígeno a las 24 horas. Es muy complicado porque es una enfermedad muy solitaria, muy inhumana. No en cualquier otra enfermedad y cuando estás internado tenés la posibilidad de estar con, qué sé yo, con tu familia, con tus amigos. Te vienen a visitar durante todo el día, ¿entendés? Por eso, digo, acá no está el cariño, no está el apoyo. Alguien puede quedarse a dormir con vos. No está el cuidado. Pero acá no hay nada. Acá no tenés contacto con nadie. Ni siquiera, mira, había un par de médicos que querían venir a visitarme y no podían entrar. Médicos del mismo Otamendi que no podían entrar al sector COVID, ¿entendés? Y además vos sabés, como periodista, porque fuimos escuchando muchos casos, que también sufre mucho la familia porque están muy desconectados del paciente enfermo, no saben qué pasa, hay algunos que quedan incomunicados. No, tremendo. Porque los médicos no dan abasto tampoco. No, no, no. Y además, ¿sabés qué? Durante esa semana no le conocí la cara a mi médico, por ejemplo. A mi médico. No lo reconocía. Al general. No, no, no. Solamente le ves los ojos. Nada más. Traje de astronauta, barbijo, escafandra, todo. Todo lo que te imagines. No le conozco la cara a las enfermeras que me atendieron, a las mucamas. No, no. A la señora que me venía a sacar la placa radiográfica para ver cómo estaban mis pulmones. No le conozco la cara a nadie. A nadie. ¿Te pasó por la cabeza en algún momento la sensación de que esta no la pasabas? Sí, hubo dos días, un martes y un miércoles que yo pensé que no pasaba. Que te morías ahí. No pasaba porque no podía respirar. No podía, no podía, no podía respirar, no podía respirar. Era toser. Por ejemplo, venía el médico, me venía a escultar y me decía, tosé. Tosía y sentía que me ahogaba. Pero solamente el hecho de ser, oh, esto. Claro. Y después no poder volver a respirar. Es una cosa muy, muy, es muy impresionante. Y también te escuché en tu programa, Eduardo, decir que aparece la culpa en un momento porque sentí que contagiaste a tus compañeros de trabajo, a la gente que tenés cerca. Sí. Es una enfermedad muy estigmatizante, me parece, ¿no? O la hemos estigmatizado demasiado. Porque automáticamente el que tiene COVID pasa a ser un posible asesino. El apestado, el que te puede contagiar, el que te puede mandar a la muerte. Es muy, muy, muy complicado. Uno siente...